Con la presencia de la máxima autoridad regional de carabineros, la gobernadora provincial y el alcalde de Calama, se generó el cambio de mando de la prefectura en Loa, todo de acuerdo a las normas establecidas por la policía uniformada para este 2018. Estos actos administrativos que son típicos de nuestra institución, cada vez que hay un cambio, apuntan a que entendamos que no solamente cuando uno asume un cargo, no es solamente la administración de los recursos, de cosas que no tienen vida, sino que tomamos decisiones que son trascendentes y que afectan a personas y que afectan también a nuestro personal. Por lo tanto, el alineamiento aquí tiene que ver con preocuparse de ejercer un liderazgo, de tomar resoluciones y de estar cada vez más cerca con la comunidad. Durante el tiempo que estuvo el coronel Pesó en Calama, buscó de manera constante la buena comunicación con la comunidad y buscar alternativas de prevención frente al delito, además de realizar una coordinación constante con las autoridades de la zona. Mira, se va a extrañar la buena predisposición de todas las entidades importantes que ocupen una comunidad. Desde la gobernación, desde los fiscales, desde las juntas de vecinos, desde ustedes, la misma prensa, que siempre tuvieron una gran acogida y yo lo acogí bien el tiempo que estuve acá. Me voy con sentimientos encontrados porque me estaba encariñando, pero estaba lejos de la familia y por estas situaciones de alto mando, de cambios de jefatura, voy a ocupar otro puesto en la ciudad de San Antonio. Pero decirle a la comunidad, y vi tu canal muchas veces, las noticias, y todos los medios los he escuchado, y a toda la prensa de acá, que confíen en los carabineros de Calama, que confíen en los carabineros de la provincia de El Loa, que aquí se trabaja bien y que nos falta a lo mejor comentar los buenos hechos que hacemos. Pero, ¿cuál será la nueva apuesta para este 2018? ¿Se seguirá trabajando igual o se ahondará más en el trabajo con la comunidad y con las personas que necesitan ayuda de carabineros? Yo estaba desempeñándome como jefe de frontera, donde teníamos acercamiento con las comunidades del Altiplano y teníamos la responsabilidad de la primera línea de control, pero yo tengo una responsabilidad más grande y mi misión es lograr acercarme con todas las comunidades de acá de la provincia de El Loa y más que nada mejorar la seguridad en esta provincia, darle tranquilidad a los vecinos, ser más cercanos, ¿cierto?, como institución a la gente que vive acá en la comuna. Un trabajo que debe relacionar llenar criterios entre todas las autoridades de la zona para seguir mejorando en la ayuda de las personas de la provincia y la región. Yo trabajé muy bien con el ex prefecto Pessoa, hubo varias detenciones, hubo también decomiso de droga, su administración fue muy eficaz, yo espero que con el prefecto Schiffer, ¿cierto?, podamos trabajar de la misma manera. Estos pocos meses logramos interactuar y intercambiar mucha información y también quiero entregar mis mayores felicitaciones también al comandante Schiffer, que asume hoy día con quien tenemos las mejores relaciones. Nosotros también les pedimos esa información respecto a cuáles son los delitos que más han aumentado, por ejemplo, robo de hogar no habitado, delitos de mayor connotación social, y eso lo estuvimos trabajando porque nosotros tenemos que focalizar los proyectos y los recursos y las postulaciones a estos proyectos también para adjudicarnos estos fondos en distintas materias, las cámaras de televigilancia, ver la posibilidad de fortalecer, digamos, con algunos portales, el robo de vehículos que se está generando con mucha fuerza. Solo tres meses estuvo el ex prefecto del Lua en Calama, que asumirá Walter Schiffert, que conoce esta zona ya que trabajó durante un año en la frontera de esta región.